¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal, Antonio's Work. En esta ocasión traigo un video de mecánica. Es mecánica sencilla. Vamos a cambiarle las balatas delanteras a nuestro vehículo de la marca Nissan Modelo Tida. El procedimiento es sumamente sencillo, no es peligroso, puesto que no tenemos que desarmar muchas piezas ni componentes eléctricos. Simplemente con verificar como desarmamos, volver a armar. Hay algunas consideraciones que ya las iremos mencionando durante el video. También quiero platicarles un poco acerca de las balatas que voy a utilizar. En esta ocasión son las balatas de la marca Duralast Gold, que son balatas de cerámica. ¿Por qué las voy a usar? Simplemente me ha gustado su desempeño. Las he utilizado en diferentes ocasiones, he utilizado diferentes marcas. Y creo que esta marca de balatas de cerámica me brinda un frenado silencioso. No me ensucia tanto el rim, no genera tanto polvo. Estas balatas de cerámica son recomendables para vehículos no pesados, como lo son los vehículos de tipo cerámico. Entonces, pues bueno, vamos a checar las herramientas y posterior a eso nos vamos a el cambio de las balatas. Comenzamos. Bien, pues las herramientas que vamos a utilizar en esta ocasión son nuestro gato hidráulico. Puede ser este, bueno, este no es hidráulico, este es un gato de tornillo, pero puede ser este, puede ser un hidráulico o un gato de patín. El chiste es que podamos levantar nuestro vehículo de manera segura. Vamos a utilizar, en este caso yo utilizo las llaves que vienen de fábrica o mejor dicho que vienen como equipo cuando te venden un vehículo. Esto es para aflojar las tuercas de las llantas y este es un accesorio para ayudarnos a levantar el gato. Vamos a utilizar también una brocha para sacudir todos nuestros componentes y quitarles el polvo. Y, importante, para poder zafar o para poder soltar el cáliper donde vienen las balatas vamos a necesitar un dado. En el caso del tira pues es un dado de 14 milímetros. Para este dado pues vamos a utilizar una matraca, bueno, lo ideal sería un maneral. Pero bueno, ahorita no lo tengo a la mano, pero bueno, vamos a usar la matraca. Y si no tuvieses esta herramienta o una llave de cruz también, podrías usar un dado con un maneral para poder soltar los tornillos de tu rueda. Básicamente son todas las herramientas, posiblemente utilicemos una pequeña prensa, la prensa de tipo C, pero bueno, eso ya será para contraer las balatas. En su momento les mostraré de qué prensa les hablo. Y pues bueno, básicamente esto es lo que necesitamos. Vamos entonces con el desarmado. Muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer antes de levantar nuestro vehículo con el gato, tenemos que aflojar las tuercas que sujetan la llanta. Previamente ya las había aflojado un poco. Sin embargo, hay que aflojarlas antes de levantar el gato. Es sumamente importante solo aflojarlas, más no retirarlas. Entonces ya que están flojas, vamos a levantar nuestro vehículo. Algo que no les comenté es que como estamos trabajando en la parte delantera, es importante que accionemos el freno de mano para que las llantas de atrás queden bloqueadas y no corramos el riesgo de que el vehículo se vaya a desplazar. Una vez que ya levantamos el vehículo, retiramos por completo las tuercas. Como no le tengo mucha confianza a este pequeño gato, pongo la rueda en la parte inferior del vehículo. En caso, esperemos que no, pero en caso de que llegase a fallar el gato, pues bueno, el vehículo no cae de golpe hasta el suelo. Entonces, pues bueno, es una medida más. No es lo recomendable. Lo recomendable sería poner una torre, una vez levantado con el gato, una torre o un soporte que cargue el auto para que el gato no esté haciendo todo el esfuerzo. Vamos a continuar. Una vez que ya retiramos nuestra llanta, podemos realizar la inspección de la balata. En este caso, la inspección la podemos hacer observando por esta área y nosotros podremos notar que lo único que queda es el metal. Queda una capa mínima de pasta, pero bueno, podemos notar que sí es importante realizarle ya un cambio de balatas. Bueno, pues lo siguiente que tenemos que hacer es aflojar dos tornillos más. Dos tornillos que son este que tenemos aquí y tiene uno exactamente igual en la parte de abajo, que es este que está aquí. No sé si se alcanza a ver. Si lo vemos de aquí, es este que está aquí y este que está aquí. Estos tornillos son de 14 milímetros, por lo cual vamos a utilizar el dado de esta medida. Olvidé comentarles que, bueno, lo que podemos hacer aquí para que sea más cómodo trabajar de este lado es girar el volante de nuestro vehículo a modo que el disco dé la vuelta hacia acá. ¿Sale? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, hemos girado ya. Entonces aquí podemos apreciar claramente los tornillos que vamos a aflojar es este y este que está aquí. Entonces para eso vamos a usar el dado de 14 milímetros. Aquí voy a tener que mostrarles con la rueda del otro lado puesto que no me di cuenta, se detuvo la grabación, terminé y me di cuenta que ya no había grabado nada. Entonces, bueno, el procedimiento de este lado es exactamente el mismo. Ahí está. Notamos este y este de aquí. Ok. En esta ocasión, como estaban un poquito apretados, los he aflojado ya previamente y bueno, el punto es que el de arriba no lo vamos a soltar por completo y solamente vamos a a dejarlo flojo. Así. Y el de abajo sí tenemos que soltarlo por completo. ¿Por qué motivo? Para poder sacar el cáliper completo. No lo vamos a sacar puesto que está conectada la línea de freno. Entonces vamos a quitar únicamente el tornillo de la parte de abajo y vamos a hacer un poco de presión para que libere las pastillas y lo vamos a levantar de esta manera. Bien. Aquí está. Lo único que hice, esto estaba así. Zafé el tornillo y lo levanté. Lo estoy recargando. Ahora noto que ya se se cayó una balata. Raleas. Creo que me tardé para cambiarlas. Muy bien. De esta manera podemos hacer una inspección. Yo noto que el disco se siente bastante bien todavía. Sí, quizá ya requiera una... Puede ya requerir una rectificada. Pero bueno, este disco todavía soporta. Lo siguiente que vamos a hacer es con la ayuda de nuestra brocha vamos a sacudir todo lo mejor que se pueda. Recuerdan que les platicaba de una prensa. Bueno, pues es aquí donde vamos a utilizarla. Es este tipo de prensa. La idea es utilizarla para cerrar este pistón. Se puede cerrar un poco con la mano pero pues tenemos que cerrarlo bien. Antes de cerrarlo por... Bueno, antes de presionarlo como todo esto está lleno de líquido de frenos. Si nosotros lo regresamos estaríamos regresando el líquido por el conducto. Y bueno, este líquido se iría al depósito de líquido de frenos. por lo cual tenemos que destapar el depósito de líquido de frenos para que no se presione el aire que tiene ahí. Entonces vamos a destaparlo. Pues aquí tenemos el depósito. Es este que se encuentra aquí. Está al lado del compartimiento para el filtro de aire y ubicado justamente atrás de la batería. Y pues vamos a destaparlo y podemos notar que el líquido de frenos está justo arriba de su nivel máximo. Esto es porque comprimimos el cilindro de la rueda del lado izquierdo. Bien. Pues bueno, vamos a comprimir el cilindro y podemos usar alguna madera. Puedo utilizar incluso la misma balata. Una balata que retire pues como pues ya no sirve apoyo mi prensa de la parte de atrás y voy apretando. Bien. Nuestras balatas van de esta forma. Van de esta forma. Llevan esta parte que es el avisador que cuando está a punto de terminarse la pasta esto va a empezar a hacer contacto con el disco y pues bueno va a empezar a emitir un rechinido que pues es un tanto molesto. Entonces eso nos va a estar recordando constantemente que pues ya hay que cambiar las balatas y en cuanto pues tú las cambies ese ruido desaparece. Entonces pues bueno las balatas van de esta manera el avisador queda en la parte de adentro en la parte inferior. Es importante lubricar esta parte de las balatas para que se desplacen bien a la hora de abrir y cerrar. una vez ya colocadas y bien engrasadas en la parte superior para que no tengan problema de abrir y cerrar tienen este pequeño resorte esta muelle que debe de ir en la parte de aquí para que les ayude a abrir y las mantenga digamos siempre despegadas del disco. Una vez que ya tenemos esto vamos a sujetarlas para que no se abra y vamos a bajar nuevamente el cáliper. cerciorándonos de que queden bien agarradas las balatas. Listo. Lezcamos esta gomita que no quede torcida y bueno no está de más el tornillo que quitamos en la parte inferior darle su limpiada porque pues bueno como lo pusimos en el suelo pues pudo haberse y está lleno de grasa pues se llena de tierra entonces no está de más darle una una limpiada incluso limpiar la cuerda y volver a lubricarlo antes de volverlo a poner. Colocamos nuevamente. Ok, ya que esté el tornillo de abajo pues hay que aprovechar para quitar el tornillo de arriba. Entonces una vez ya lubricados y colocados nuevamente los tornillos los vamos a apretar. Y bueno prácticamente hemos terminado lo único que voy a hacer es regresar el disco en la posición alineado con el vehículo y bueno colocaré la llanta y eso pues prácticamente sería todo. y finalmente sin mover el vehículo bombeamos en el pedal de freno para que el líquido de frenos llene nuevamente los cilindros. Pues eso ha sido todo por el día de hoy mis amigos si les ha gustado esta grabación no olviden darle like compartirla y dejarme sus comentarios porque los leo todos y si aún no se han suscrito al canal pues suscríbanse ya y activen la campanita de notificaciones para que estén enterados de nuestros siguientes videos un saludo para todos y nos vemos la próxima y